El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Entonces le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿Por qué razón a nosotros si te nos vas a manifestar y al mundo no? Le respondió Jesús, el que me ama cumplirá mi palabra y mi palabra lo amará y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras y las palabras que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús habla a sus discípulos y les dice, el que acepta mis mandamientos, mis palabras, mis normas y las cumple, ese me ama. Es una manera de saber, de darnos cuenta si nuestro amor es real, verdadero, auténtico. Porque pues podemos vivir engañados creyendo algo que no es real, que no es auténtico. El verdadero amor a Jesús se manifiesta en la obediencia a sus mandatos. En eso se manifiesta un amor auténtico y verdadero. Tomas en cuenta los mandamientos de Dios. Tomas en cuenta su palabra, es tu norma de vida. ¿La obedeces, la acatas, la tomas, la haces tuya? ¿O la pasamos por alto, la omitimos, hacemos lo que nos da la gana, terminamos haciendo nuestros intereses, nuestros gustos, nuestra voluntad? ¿Qué tanto aquilatas, qué tanto valoras, qué tanto está la palabra de Dios enraizada en tu corazón? ¿Qué tanto guía tu vida? Porque a veces encontramos a personas que dicen, yo amo mucho a Dios. Dios es lo primero en mi vida. Pero sin embargo, la palabra no aparece, no se manifiesta. Más bien es una vida carnal, es una vida egoísta, es una vida basada en los intereses personales. Así es que vamos checando, vamos checando nuestro corazón, si realmente estoy obedeciendo a su palabra, sus mandatos. Si es así, nuestro amor es auténtico, es verdadero, real. El que me ama a mí, lo amará mi Padre, y yo también lo amaré, y me manifestaré a él. Si nuestro amor a Jesús realmente es verdadero, seremos amados del Padre Celestial, porque Jesús es el Hijo amado del Padre Celestial, y que Padre no le agrada que sus hijos sean amados. De seguro que los padres aman también a los amigos de su Hijo, aquellos que aman a su Hijo. Si amamos a Jesús, contaremos con el amor del Padre Celestial, porque es el Hijo de las complacencias. Jesús es el Hijo de las entrañas. Y no hay mejor manera de poder agradar al Padre que acogiendo al Hijo, que amando a su Hijo, que obedeciendo a su Hijo, acogiendo sus palabras. Dice Jesús, yo también lo amaré, y me manifestaré a él. De hecho, amamos a Jesús porque él nos amó primero. Lo amamos, o primeramente, él nos ama, nosotros lo amamos, y sigue el círculo virtuoso. Somos amados por él. Somos amados por el Padre. Entramos en esta comunidad trinitaria de amor. Amemos a Jesús. Tengamos en estima su palabra, porque su palabra nos la da para guardarnos, para protegernos, para salvarnos. Su palabra es una manifestación de amor. Y si acogemos su palabra, pues estamos correspondiendo al amor. Es una forma de recibirle a Jesús, claro que te amo. Tu palabra es significativa, tu palabra es primordial, tu palabra es nuclear, mi vida, porque es Dios mismo. En cambio, si yo rechazo la palabra, pues rechazo a la persona que la habla, rechazo a Jesús, omito a Jesús, margino a Jesús de mi vida, de alguna forma lo echo, lo corro, lo expulso, de mi vida, de mi existencia. Si yo ignoro la palabra, si soy indiferente a la palabra, estoy siendo indiferente y estoy ignorando a la persona de Jesús. Dice Jesús que se manifestará si le amamos, si obedecemos su palabra a Él, Él se manifestará, claro. Si hay acogida, apertura, si condescendemos con Dios, con Jesús, con su palabra, Él se manifestará, Él se revelará, Él obrará, Él actuará, Él nos bendecirá grandemente. Entonces dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿por qué razón a nosotros si te nos vas a manifestar y al mundo no? ¿Al mundo cómo va a manifestarse? Jesús mismo dice que no echemos las perlas a los cerdos. Jesús no va a salvarnos a fuerzas, Jesús va a salvarnos con nosotros, con nuestra libertad, con nuestro libre albedrío. ¿Cómo Jesús va a manifestarse a alguien que no quiere su manifestación? A alguien que no lo acoge, que no lo recibe, que no lo acepta. Jesús respeta, Jesús respeta a cada persona en cambio, aquellos que anhelan, desean, lo aman, Jesús se va a manifestar con fuerza y con poder. Jesús le va a responder a Judas, el que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. Dios pondrá su morada en nosotros si amamos la palabra. Dios nos hará entrar en esa comunidad trinitaria de amor. Seremos integrados, participaremos del amor del Padre, del amor del Hijo, del Espíritu Santo y todo inicia con la obediencia a la palabra, con la obediencia a Dios. Dios comienza a obrar y a actuar. Qué importante es esta lucha contra la carne, esta lucha contra el mundo, contra el demonio, para podernos, para poder permanecer firmes en la presencia de Dios, para conservarnos en la comunidad trinitaria. Qué importante, qué importante es que obedezcamos a la palabra de Dios. El que no me ama no cumplirá mis palabras, está claro, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Si no acogemos, escuchamos la palabra de Jesús, en realidad a quien no estamos acogiendo, escuchando, es al Padre celestial, porque las palabras que Jesús habla son las palabras del Padre. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el paráclito, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Ya las lecturas se van enfocando, causando hacia Pentecostés, hacia ese día en el cual celebramos el derramamiento del Espíritu Santo Jesús que es glorificado, lleno del Espíritu Santo, lo comunica a su cuerpo, a la iglesia, a nosotros. El Espíritu Santo es la tercera persona de Dios, es Dios y Él se va a encargar de revelarnos y de llevarnos a la verdad total y completa. Pues sigamos avanzando en este tiempo de la Pascua, estamos en la quinta semana que nos lleva hasta el día de Pentecostés, día en el cual nace la iglesia, el Espíritu Santo invade, llena el corazón de la Santísima Virgen María de los Apóstoles y de todos aquellos que están en el Cenáculo, 120, 3 mil y después el mundo entero. Sigamos orando que Dios nos den abundancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!